Es un muy lindo gol y hay un poco de responsabilidad por parte de Samu justamente. En este caso puso, quizás se comió el pique. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sudamericano. Sub 20, por supuesto, 2023 en Colombia se está disputando este sudamericano. Y saben que ya arrancamos el día de ayer con lo que fue la fecha número 1 del grupo A. Es el grupo B, que el día de hoy se inaugura con el partido entre Venezuela y Bolivia. Y yo un batacazo, un batacazo tuvimos. Porque es cierto que Bolivia, yo se los había anticipado la semana pasada en el amistoso que tuvo entre Perú, que es una selección con muy buen nivel, que es una selección con chicos que están creciendo mucho y unas inferiores que se están potenciando de a poco en la selección boliviana y que van a abastecer el día de mañana a lo que es la selección mayor. Y dicho esto, que para mí se va a potenciar por supuesto, el día de hoy para algunos fue un batacazo, para otros era algo esperado. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando digo que es un batacazo? Que Venezuela es una selección que ya viene en formación desde hace más tiempo que la boliviana y que tuvo buenos resultados en competencias anteriores. Incluso en el torneo de la Alcudia hace poco quedó subcampeona, o sea, quedó en segunda posición perdiendo contra Francia a la final, pero jugó un campeonato increíble. Así que me parece que por eso creo que está bien dicho que es un batacazo. Dicho esto, hoy Bolivia jugó muy bien y una racha, una estadística para que tengan en cuenta, se las voy a dar ahora. Antes, si me suscriben, activan la campanita, una racha espectacular a la que les voy a tirar. Como les dije, me activan la campanita y vamos a ver juntos el resumen. Y les aviso ya que en 15 minutos vamos a estar en directo analizando el partido de Ecuador frente a Chile. A las 9 y media va a arrancar. Bueno, quizás llegamos un poquito más tarde porque vamos a estar subiendo este video. Dicho esto, vamos a arrancar con lo que fue el resumen del partido. Bolivia 1, Venezuela 0. Van a ver que en los primeros minutos fue todo de Venezuela. Es más, el primer tiempo me animaría a decir que dominó más la pelota y las más claras las tuvo Venezuela. Incluso hay un penal polémico que ya lo vamos a estar repasando. Que no terminó siendo penal. Pero bueno, una mano polémica, mejor dicho, que podría haber sido penal tranquilamente. Obviamente es a criterio de cada uno. Pero bueno, es más, es esta. Mirá, acá van a estar viendo que es una posición antinatural del cuerpo la mano esta. Pero bueno, la toca dos veces encima. Pero bueno, nada, queda criterio de la Molina en este caso que fue el árbitro del día de hoy. Así que le voy a dar la derecha al árbitro que terminó sin cobrar la mano. Después también hubo una jugada de peligro de Bolivia que pudo haber sido penal también. Una especie de agarrón que ya lo vamos a estar repasando también. Pero este chico me sorprendió mucho. Poveda. Poveda, el arquero de Bolivia, atajó una locura el día de hoy. Es más, creo que la victoria de Bolivia, más allá del gol, que ya vamos a estar analizando quién fue el que lo metió. Tiene nombre y apellido y se llama Poveda. Es más, le voy a decir el nombre. Creo que era Ian, pero bueno, no me quiero tirar un triple. No, Bruno. Bruno Poveda. Ian Poveda es el colombiano. Bueno, esta jugada puede haber sido penal tranquilamente. Mirá. Es cierto que se le mete encima el jugador boliviano. Pero bueno, después se cae encima también el central de Bolivia. De Bolivia, de Venezuela. De la Minotinto. Pero bueno. Bueno, cuestión, igual ahí estaba Samu Rodríguez también para agarrar la pelota. El arquero, amigo de la casa, ya lo saben. A Samu lo queremos mucho, lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y no tengo dudas que próximamente va a ser el arquero en la selección mayor. Acá estamos viendo el gol. Es un muy lindo gol. Y hay un poco de responsabilidad por parte de Samu, justamente. En este caso, quizás se comió el pique. Puso las manos y él la quiso agarrar ahí. La quiso agarrar de sobrepique y quiso dar rebote, en mi opinión, en este caso. Pero bueno, se le termina pasando por abajo. Son cosas comunes en los arqueros esas. Y también hay que darle mérito al buen disparo, al muy buen disparo que sacó Fernando Nava. Después de una gran asistencia a Villarroel. Villarroel hoy jugó una locura. Es un jugadorazo. Es un jugadorazo Villarroel. Y no tengo dudas que le va a dar muchas alegrías a Bolivia. Nada, ya empiezan a aparecer jugadores muy buenos. Empezamos a conocer a jugadores muy buenos en parte de las selecciones inferiores de estas selecciones, justamente. Y para Bolivia, por ejemplo, también tenemos a Rocha. Rocha jugó un partidazo el día de hoy. Me sorprendió mucho. Pero bueno, me quedo con Poveda porque atajó cuatro pelotas que fueron claras. Sobre el final del partido tuvo otra. Y Venezuela siguió intentando. Yo me quedo con eso también. Con las ganas y con el ímpetu que le puso Venezuela. Que no jugó mal. Lo vuelvo a repetir. Están viendo el resumen. La mayoría de las jugadas de peligro llegaron para Venezuela. No jugó mal. Le faltó. Esta es otra de las manos polémicas también. Pero bueno, nada. Son cosas que hay que ver, que son de interpretación. Y bueno, nosotros podemos decir algo desde acá. Esta pelota de Samu es espectacular también. Qué bien que la chica y qué bien que le cierra el arco. Y bueno, como les dije, hubo un par de polémicas que dan a interpretación del árbitro. Bien por parte de Bolivia. Que, atentos a este dato. Este es el dato que les iba a tirar. Pasaron 27 partidos para que Bolivia finalice un partido de Sudamericano Sub-20 sin recibir goles. Fueron 3 victorias, 8 empates y 16 derrotas en las que recibió goles. Y el anterior había sido una victoria frente a Venezuela también. No, anterior a su victoria de hoy contra Venezuela. La verde había igualado 0 a 0 contra Paraguay en 2007. Bueno, en 2007 fue frente a Paraguay. Así que, nada. Bueno, bien por Bolivia. Eso habla también cómo ha crecido estos últimos tiempos. Y cómo se ha proyectado en las inferiores también. Me pone muy contento por eso. Por otra parte, la Vinotinto jugó bien. Así que también me pone contento por la Vinotinto. Y por los chicos que seguimos de ahí. Telasco-Segovia, por ejemplo, es uno de los chicos que estuvo hoy. Y que la va a seguir rompiendo, no tengo dudas. Que hoy se notó un poco su ausencia. Porque cuando no está él, falta la efectividad arriba. Faltan esos pases finales que terminan dejándote cara a cara con el 9. Con el arquero, perdón. Al 9 con el arquero. Y bueno, faltaron esas cosas. Pero bueno, por detalles mínimos se termina llevando el partido Bolivia. ¿Mereció más? ¿Mereció menos? Bueno, es algo que quiero que me dejen en los comentarios. Si para usted fue un resultado justo el 1 a 0 para Bolivia. Yo creo que Venezuela mereció un poquitito más. Incluso el empate hubiera sido justo, creo yo. Pero bueno, lo cierto es que la pelota entra. Y entró para el lado de Bolivia en este caso. Por eso termina ganando 1 a 0 el partido. Gracias por estar ahí, Subamericano. Detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como nos veremos en un ratito en el directo que vamos a estar haciendo de Ecuador frente a Chile. Gracias por estar ahí. Ahora sí. Un saludo a todos. Y chao, chao.